¿Cómo no lo voy a recordar si nos ayudó con la yegua? Ese día, hasta el abuelo estaba preocupado. No estábamos seguros de lo que iba a pasar. Saber lo que uno busca es vivir con la convicción de saber lo que uno es. Si viera que ni nos dijo su nombre. Nuevo cigarro rodeo, para gente con carácter. Nuevo cigarro rodeo, para gente con carácter.